Parece que están disparando de allá arriba, no lo sabemos muy bien. Fue la única duda del pastor, porque los disparos y las balas ciertamente existieron. Voy a mostrar hermanos, miren, estamos predicando la palabra de Dios, tuvimos que llevar a los niños para allá. Hermano Fabián, a ver, muéstrenos su pierna. Mire, como está de sangre, lo vamos a llevar al tiro urgencia, mire como está, sonoreando la sangre. Ocurrió el miércoles en plena plazuela Berlín de Valdivia, un lugar que habitualmente este grupo de evangélicos ocupa para predicar. Estimamos que tienen que haber sido por lo menos unos cuatro impactos, pero en nuestras piernas hubieron tres, probablemente erraron algunos, pero en nuestras piernas hubieron tres. Yo recibí uno en mi muslo izquierdo y el hermano Fabián recibió dos en ambas piernas, izquierda y derecha. El video fue subido por el pastor Marcelo Fuentealba a través de sus redes sociales. Entre los 25 integrantes de la iglesia había 12 niños y hasta guaguas. Y por eso el pastor asegura que si los balines no hubiesen herido a un adulto, probablemente habrían ido directo a un menor o llegó temprano a la fiscalía. Es muy habitual que las personas rechacen el evangelio. En ocasiones hemos tenido golpes, agresiones verbales y también físicas en contra de nosotros. No todo el tiempo, pero sí esporádicamente suele ocurrir. Sin embargo, nunca jamás al punto de valiarnos, no, eso ya es anómalo, es aberrante, algo nuevo para nosotros. El día de la agresión eran casi las ocho de la noche. El comercio ya estaba cerrado y si bien había poca gente alrededor, hubo un micrófono y un parlante que a alguien molestó en exceso. Los límites de los derechos de uno y otro llevados a un extremo, según el sociólogo y académico Dante Castillo. Los individuos que creemos que la única forma de enfrentar los problemas o cuando yo veo mi libertad en riesgo es a través de un acto privado y ese acto privado ahora se está transformando en un acto violento. Pero en todos los escenarios está eso, hay menos mediación del colectivo. No tenemos organizaciones ni instituciones que nos ayuden a mediar esas expresiones individuales. No es la primera vez que este grupo evangélico vive una situación así. En 2023 este video muestra el enfrentamiento entre ellos y un grupo del movimiento LGBTQ+, que terminó hasta con carabineros separándolos todo frente a la delegación presidencial. Ahora la agresión sin duda sobrepasó todos los límites. Debido a la gravedad de los hechos, la fiscalía dispuso que la investigación se lleve a cargo por la CID de Carabineros de Valdivia. Las indagatorias quedaron a cargo del Laboratorio de Criminalística y la sección de investigación policial de carabineros. Pero hasta ahora no hay personas detenidas. Y nos vamos.